Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Acabas de hablar de quienes tienen una visión distinta de país, interesante, etc. Me parece que uno de los activos que tienes, importante, es que los académicos, la gente que estudia, los que están del lado de la educación, etc. Están en un constante aprendizaje y nunca se cierran. Entonces, para ellos yo creo que es la otra mitad de la naranja. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Yo hablo de las propuestas de campaña. Fíjate que yo creo que la mayoría de los ciudadanos no quiere oír propuestas, quiere oír soluciones. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.